Bienvenidos a la semana número 5, semana número 5 de razonamiento matemático. Dice, orden de la información 1. En este caso, orden de la información 1, vamos a hablar del ordenamiento lineal. ¿Correcto? Acuérdense que el ordenamiento se puede dar de tres tipos, lineal, circular y por tablitas de doble entrada. Vamos a hacer primero el lineal. Dice, en este tipo de problemas se dan en enunciados donde existe un orden de tipo vertical u horizontal, de arriba a abajo o de izquierda a derecha, puede ser el caso. Para el desarrollo de este tipo de problemas, utilizaremos dos métodos prácticos. Sea el problema. Vamos a ver el primer método utilizando un problema. Dice, se tiene un edificio de cuatro pisos y en cada piso vive una persona. Además se sabe que Diego vive un piso más arriba que Gabriel, Beto habita más arriba que Ignacio y Diego vive más abajo que Ignacio. ¿En qué piso vive Beto? Eso es lo que nos están preguntando, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a analizar enunciado por enunciado para utilizar el método comparativo gráfico. En el primer enunciado dice, Diego vive un piso más arriba que Gabriel. Quiere decir que Diego está arriba que Gabriel. Beto habita más abajo que Ignacio. O Beto habita más arriba que Ignacio, perdón. Beto está más arriba que Ignacio, así en este gráfico. Y Diego vive más abajo que Ignacio. Ojo, este de aquí sirve para que nosotros nos demos cuenta de algo importantísimo, este enunciado. Que Diego vive más abajo que Ignacio. La pregunta es, ¿en qué piso vive Beto? Estos datos de aquí me sirven para lo siguiente. Mira, ahora comparar entre los tres. Uno, dos y tres. Entonces, fíjate, si me dice que Ignacio vive más arriba que Diego, o Diego es más abajo que Ignacio, ¿no? Lo que podemos decir es que debajo de Ignacio, ¿quién está? Diego. Por lo que diría que el que está arriba es Beto. El que le sigue es Ignacio. El que sigue es Diego. Y al final estará Gabriel. O este sería el orden, ¿no? Él estaría en primer piso, segundo piso, tercer piso y cuarto piso. Es el método comparativo observando los tres tipos de gráfico. Pero fíjate aquí, fíjate aquí. El método numérico es un método que yo te planteo que puedas aprender. Para este método es necesario asignar valores a cada enunciado. O a cada dato del enunciado. Sea el problema anterior, y lo tenemos aquí, mira. Diego vive un piso más arriba que Gabriel. Si Diego vive un piso más arriba que Gabriel, si Gabriel tuviera un número, un número 8, Gabriel tuviera el número 7. Porque dice que Diego vive un piso más arriba que Gabriel. Beto habita más arriba que Ignacio. En este caso, Beto y Ignacio son dos valores nuevos. ¿Correcto? Son dos valores nuevos. Beto y Ignacio, dos valores nuevos. Vamos a decir que Beto está en el 6, Ignacio está en el 5. Porque Beto habita más arriba que Ignacio. Y ojo aquí, mira. Diego e Ignacio. Dice, en la 3. Diego vive más abajo que Ignacio. O sea, Diego, en comparación de Diego e Ignacio, Diego debe estar más abajo que Ignacio. Si Diego tiene 8, Diego tiene 8, Ignacio tendría que tener más que Diego. Entonces, Ignacio tendría que tener 10, por ejemplo. Entonces, si Ignacio tiene 10, aquí le cambiamos. Pues mira. Ignacio no es 5, entonces es Ignacio 10. Pero, pero tú recuerda que Ignacio es menor que Beto. O sea que Beto va a ser el mayor. Vamos a ponerle a Beto 12, pues. Ya está. Entonces, estos serían ya los valores reales. Los valores reales. ¿Correcto? Estos serían ya los valores reales. Y como son los valores reales, yo utilizando estos valores ya podría agruparlos. ¿Quién es el número más pequeño? Gabriel. Entonces, él va acá. ¿Quién es el que le sigue a Gabriel? Diego, que es el 8. Que va acá. Luego le sigue Ignacio porque es el 10. Y al final, o al último piso, iría Beto que tiene el número 12. Este método numérico nos sirve para resolver algún tipo de problemas también de ordenamiento. Así es que vamos a utilizarlo y aplicarlo en algunos ejercicios. ¡Nos vamos a los ejercicios! Bueno, estamos en los ejercicios y vamos por el número 1. A ver, vamos a utilizar el método numérico para desarrollar este tipo de ejercicios. Dice, Juan es mayor que Luis. Primer enunciado, Juan es mayor que Luis. Entonces, vamos a decir que Juan le vamos a dar un valor numérico. Si Juan es mayor que Luis, Juan que sea un 10. ¿No? Y en este caso vamos a decir que Luis, que Luis tenga un 8. ¿Correcto? En este caso vamos a definir que Juan efectivamente tiene un mayor valor que Luis. ¿No? Juan es mayor que Luis. Ahora, Rodolfo es mayor que Ángel. Otro enunciado. Vamos a separar el otro enunciado. Para hacer una comparación numérica luego. Mira, dice, Rodolfo es mayor que Ángel. O sea, si Rodolfo tiene 15, si Rodolfo tiene 15, Ángel va a tener 13, por ejemplo. En este caso, mira, acuérdate, Rodolfo es mayor que Ángel. Rodolfo, mayor que Ángel. Se cumple esa condición. Ah, pero date cuenta de algo. Nos dice, Rodolfo es mayor que Ángel, pero menor que Luis. ¡Ajá! Rodolfo es mayor que Ángel, pero menor que Luis. Quiere decir lo siguiente. Que Rodolfo puede tener 5 y Ángel 3. ¿No? Claro que sí. ¿No? Porque Rodolfo es menor que Luis. Eso es lo que nos dice, ¿no? Y Juan es menor que Eduardo. Esa comparación la podemos hacer por acá. Juan es menor que Eduardo. Porque si Juan, que tenía 10, es menor que Eduardo. Eduardo va a tener de repente un 12. ¿No? ¿Por qué? Porque Juan es menor y 10 es menor que 12. La pregunta dice, ¿quién es el menor de todos? El menor de todos. Ya los tienes. ¿Quién es el número menor de todos? Ángel es el menor de todos, ¿no? Ahí está. Este es utilizando el método numérico. Numérico comparativo en sí, ¿no? Ejercicio número 2. Dice, en una competencia atlética entre 5 amigas, María va en el primer puesto y Lucía en el quinto puesto. Entonces, vamos a ver por acá de los datos. Dice, María está primero y nos dice que Lucía está en el quinto puesto. ¿Correcto? Ahí está. Tenemos a María y a Lucía en los puestos respectivos. Ahora, sigamos. ¿Qué es lo que dice acá? Segundo enunciado. Si Leticia va en el puesto intermedio. A ver, a ver. ¿Quién es el puesto intermedio? ¿El puesto intermedio quién es? Leticia. Leticia está en el puesto intermedio. O sea, que está en el puesto 3. Está tercero. Ese es el intermedio, ¿no? Dice, si Leticia va en el puesto intermedio entre ambas, Juanita le sigue a Leticia. Ojo, ojo, ojo. Es una carrera. ¿Correcto? Juanita le sigue a Leticia. ¿Qué quiere decir que le sigue? Le sigue. Que Juanita, Juanita está a cuarto lugar, ¿no? Está a cuarto lugar. ¿Por qué? Porque Juanita le sigue. O sea, Leticia está corriendo y ella le sigue. Está atrás de ella, ¿no? Dice, e Irene está mejor ubicada que Juanita. Obviamente, en ese caso, Irene, como está mejor ubicada que Juanita, Irene estará en segundo lugar, ¿no? Súper sencillo. La pregunta dice, ¿cuál de ellas ocupa el segundo lugar? El segundo lugar lo ocupa Irene. ¿No? Solo es cuestión de comprensión, solo es cuestión de observar. Rapidísimo, el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Nos dice, si B tiene menos población que A. A ver, vamos a ver por acá. Nos dice que B, B, tiene menos población que A. O sea, que si B tiene 10, por ejemplo, A va a tener más de 10. Vamos a ponerle que A sea 15. Por un ejemplo, ¿no? Por un ejemplo. En este caso, sigamos con el ejercicio A, pero B tiene más que C. En este caso, vamos a ponerle que B, que perdón, que C es igual a 7. Vamos a ponerle. Entonces, en este primer enunciado decimos que B tiene menos población que A. Correcto. Pero más población que C. Correcto. Ya está el primer enunciado desarrollado. ¿No? Desarrollado. En el segundo enunciado dice, D tiene más población que C. D tiene más población que C. Eso es un enunciado que nos puede decir lo siguiente. D tiene más población que C. O sea, que si C tiene 7, ellos tienen 7 más algo. Le voy a poner, ¿no? 7 más X, le voy a decir. ¿Correcto? 7 más X. Obviamente, 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 en este caso, C tiene 7 de población. Esa es la comparación del número 2. Del enunciado 2. ¿Correcto? Ahí está. Porque no sabemos cuánto. Pues no sabemos cuánto. ¿Correcto? A tiene la semisuma de las poblaciones de IE. A tiene la semisuma de las poblaciones de IE. Mmm. A ver. A tiene la semisuma de las poblaciones de IE. O sea, D más C dividido entre 2. Eso es lo que nos dice. ¿No? Esta es la semisuma. ¿No? A tiene la semisuma de las poblaciones de IE. Y el último, 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 nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. D tiene más población que B. D tiene más población que B. ¿No? D tiene más población que B. O sea que, X puede ser más que 5. Puede ser 6. ¿No? 9, 10. ¿No? Más que 3. Porque 7 más 3 me da 10. Pero dice que D es mayor población. Así es que esto tiene que ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es un número mayor de 10. ¿No? Mayor de 10. Y bueno, ¿qué más? Como D tiene más población que B. Y menos que E. Ah, y no sabemos cuánto tiene E. ¿No? Solo sabemos que B es mayor que E. ¿Correcto? Porque dice que D tiene más población que B. D tiene más población que B. Y D tiene menos población que E. ¿No? D tiene menos población que E. O sea que este de aquí es el mayor de todos. Un número más grande. ¿No? A ver. Sigamos, sigamos, sigamos. Digamos, aquí vamos a establecer esta relación. Que D. Que D, D, D. Tiene más población que B. Ya lo sabemos. Aquí está. ¿No? D tiene más población que B. Y menos que E. No sabemos cuánto tiene E. Así es que hay que establecerlo aquí. E. ¿No? D tiene más población. Y menos población. E. Es mayor que D. ¿Correcto? Es mayor que D. ¿Ya está? Listo. Ahora sí. Vamos a ver qué nos dice. ¿Cuáles son las ciudades de mayor y menor población? En todos los casos, en todos los casos, en todos los casos, fíjate que la menor población, la menor población aquí, este es 10, 15, y la menor población aquí es 7. Ah, pero, profe, ¿y qué pasa con esta de aquí? ¿Qué pasa con esta de aquí? ¿Con esta de aquí? Aquí es mayor que B. ¿Por qué? Inclusive, este número de aquí, podemos decir que si esto vale 11, debe ser mayor que 11. ¿Correcto? E va a ser mayor que 11. Puede ser 12, 13, o 14. Ahora, en este caso, mira, es la semisuma. Este número de es pequeño. Pero este número, para que me salga este promedio, que es, supongamos, un 15, este número tendría que ser mayor. A ver, supongamos que este número de aquí, este número X, este número X, este número X es 4. ¿No? Supongamos que el número es 4. D sería 11. ¿Correcto? D sería 11. ¿No? Y si D es 11, este de aquí, D tendría que ser 11. ¿No? D tendría, y este de aquí tiene que ser un número mayor que 11. O sea, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Este número de aquí, si A vale 15, yo diría que 2 por 15 es 30. Y 30 menos 11 es 19. O sea, que E sería el mayor. ¿Correcto? Entonces, en este caso, en este caso, E es el mayor, es el mayor, es el mayor. ¿Y quién es el menor? Correcto, ¿no? C es el menor. ¿No? Un poquito complejo, pero es cuestión de interpretarlo. Ese es el ejercicio 3. Ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, 4 personas P, Q, R y S viven en un edificio de 4 pisos. Cada una en un piso diferente. Si se sabe que R vive un piso más arriba que P. R vive más arriba que P. O sea, que si R tiene un 8, P tendrá un 7. Porque R vive más arriba que P. ¿Sí o no? Y es 1 más. O sea, que vamos a decirle que la diferencia es 1, ¿no? A ver, ¿qué más? Si se sabe... ¿Qué más? Ah, Q vive más arriba que S. Bueno, segundo enunciado, vamos a separarlo así, dice, en este caso Q, Q vive más arriba que S. Hay que ponerle a Q10 y a S vamos a ponerle 8, ¿no? Todavía no hay cruce de datos, todavía no hay cruce. A ver, vamos a ver el siguiente. ¿No? Q vive más arriba que S. Y R vive más abajo que S. Dice, ajá, R es menor que S. Aquí dice, ¿no? R vive más abajo que S. O sea que R tiene que ser menor, no puede ser 8, 8. Este tendría que ser un 9, ¿correcto? Ahí está. Entonces, ¿en qué piso vive R? Bueno, lo organizaríamos así. Piso 1. ¿Quién es en el piso 1? A ver, ¿quién es en el piso número 1? Piso número 1, ¿correcto? Piso número 1 estaría P, ¿no? P estaría en el piso 1. ¿En el piso 2 quién estaría? ¿Quién? Correcto, en el piso 2 estaría R. En el piso 3, ¿quién estaría? S. Y en el último piso, en el último piso estaría Q, ¿no? Q. Y ya está. ¿Quién? ¿En qué piso vive R? R estaría viviendo en el segundo piso, ¿no? Segundo piso. Ejercicio 5. En la puntuación final de una competencia atlética se pudo observar que Rosa tuvo menor puntuación que Mary. En este caso nos dice que Rosa tuvo una puntuación menor que Mary. O sea, si Rosa tuvo 12, Mary tuvo mayor puntuación. Mary pudo haber tenido un 15. ¿Está? Ya está. Este es el primer enunciado, ¿no? Bueno, dice que Rosa tuvo menor puntuación que Mary. Nelly menos puntos que Katy. Nelly. Nelly menos puntos que Katy. O sea, que si Nelly tuvo 10, ¿cuántos tuvo Katy? Vamos a poner un 13, ¿no? Nelly menos puntos que Katy, ¿no? Nora el mismo puntaje que Susi. Todavía no hay cruce de nombres. Nora el mismo puntaje que Susi. O sea, si Nora tuvo 20, son números al azar. Susi también tuvo 20. ¿Correcto? Ahí está. Susi también tuvo 20. Esto es lo que estamos definiendo de los enunciados, ¿no? Nora el mismo puntaje que Susi. A ver. Rosa tuvo más que Sonia. Ah, Rosa tiene 12. O sea, que aquí Sonia, ¿cuántos tuvo que tener? Sonia, vamos a ponerle un 8, por ejemplo, ¿no? Sonia 8. Ya está. Nelly el mismo puntaje que Mary. ¡Ajá! Nelly el mismo puntaje que Mary. Mary le pusimos 15. O sea, que Nelly tiene 15 también. 15. Pero ojo que Nelly es menor que Cati. O sea que Cati debe tener su 16. ¿Correcto? ¿No? Ya está. Nelly el mismo puntaje que Mary. Y Nora más que Cati. Nora, obviamente, que tiene más que Cati. Bueno, ahí está. Eso es correcto. ¿Quién ocupó el penúltimo lugar? A ver, vamos a ver. Los ordenamos de menor a mayor. ¿No? De menor a mayor. El más pequeño. Más pequeño. Es Sonia. Sonia. Luego de Sonia. Sigue Rosa. Luego de Rosa. Sigue Mary. Y Nelly. Que están en el mismo tiempo. ¿No? Luego sigue Cati. ¿No? Sigue Susi. Y Nora. Y después Nora. ¿Correcto? Entonces es fácil determinar. De menor a mayor nos dice. ¿Quién ocupó el penúltimo lugar? El penúltimo lugar le pertenece a Rosa. Último lugar. Penúltimo lugar. Listo. Ese es el ejercicio 5. Listo. Listo. Listo.